Continuamos ahora con la instalación de Windows Server 2012 en su versión datacenter con interfaz de usuario. Antes de empezar la instalación, que va a ser de hecho ciertamente parecida a la instalación estándar, pero que tenemos que hacer esta instalación ya que necesitamos más adelante disfrutar de las diferencias entre datacenter y estándar. Antes de hacer esto voy a cambiar la configuración donde en sistema voy a asignar al procesador dos núcleos. El límite de ejecución en este caso lo voy a dejar al 100%, vamos aprendiendo más parámetros, donde en este caso significa que puedo usar hasta un máximo de dos núcleos dentro con el 100% de cada uno de los núcleos. Esto nos podría servir para limitar máquinas virtuales al trabajar con servidores web, como hablaremos en siguientes unidades. Trabajo ahora con almacenamiento y una vez más voy a abrir una imagen recientemente utilizada, en este caso la imagen ISO de Server 2012, tras lo cual ya puedo pulsar Aceptar y pulsaré sobre Iniciar para empezar de nuevo el arranque de una máquina virtual y la instalación de un sistema operativo de servidor. Vuelvo a empezar la instalación, por tanto, y realizo prácticamente los mismos pasos que he realizado en instalaciones anteriores, donde por supuesto en este caso la diferencia va a estar en que esta versión que voy a instalar va a ser en primer lugar Datacenter y no estándar con interfaz de usuario y a continuación instalaré una versión Datacenter sin interfaz de usuario. En unos segundos aparecerá, como ya recordamos, el clásico icono de avance, tras lo cual podremos empezar el proceso de instalación. Lo que estoy haciendo, por tanto, una vez más es capturar paso a paso, es decir, capturar el proceso entero en tiempo real de instalación y de esa manera vamos a poder apreciar cuál es la velocidad, cuál es el ritmo de instalación y por tanto podremos saber una vez más si estamos realizando la instalación correctamente o quizás se haya detenido o quizás se haya parado en algún punto. Voy a aprovechar para arrojar un poco más de luz acerca de los requisitos mínimos de instalación para Windows 2012. En este caso, la documentación oficial de Windows Server nos advierte que el procesador mínimo que necesitamos es un procesador de 64 bits a 1,4 GHz. Debemos tener en cuenta que esta versión 2012 es prácticamente la primera de Windows que se ofrece solo para 64 bits, es decir, no hay versión de 32 bits de Windows Server. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que necesitamos un hardware, necesitamos un ordenador que tenga un procesador de 64 bits. Esto quiere decir, por tanto, que nos sirve prácticamente, hablando de la familia Intel, nos sirve cualquier Core 2 Duo, no sirve cualquier Core 2 Quad o no sirve cualquier procesador Intel i7 para instalar este servidor. Sin embargo, ya no nos sirven los procesadores antiguos de 32 bits, por ejemplo, los Pentium 4 o evidentemente Pentium 3 para instalar este servidor. Voy a continuar mediante la instalación y ahora amplío la información de requisitos mínimos, pulso siguiente, instalo ahora. Bien, el programa de instalación se está iniciando y ahora a continuación trabajaremos con las siguientes pantallas. Decía, en cuanto a procesadores, que ya no podemos instalar en procesadores Pentium 4 y Pentium 3 y podríamos pensar, lo primero que nos podría venir a la mente, si estamos en 2013, para qué iba yo a querer usar un procesador Pentium 4 con alrededor de 10 años de antigüedad. Recordamos, instalamos en este caso, Data Center Evaluation, servidor con una interfaz gráfica, pulsamos Siguiente, aceptamos los términos de la licencia, instalamos solo Windows y pulsamos Siguiente para empezar el proceso, ya sabemos, de copia y configuración. Copiamos archivos y continuamos. Bien, como decía, vamos a tener en cuenta que, bueno, cuento tres cosas rápidas. Primero, el procesador es de 1,4 GHz, como mínimo, la RAM debe ser un mínimo de 512 MB de RAM, evidentemente se recomienda más, y el espacio de disco mínimo se suele decir que es de 32 GB, aunque en este caso vamos a ver como una instalación de 25 GB de espacio de disco duro es suficiente, aunque evidentemente no es recomendable, es suficiente para realizar una instalación mínima. Probablemente, si más adelante empiezo a instalar cosas, empiezo a instalar servicios, empiezo a instalar aplicaciones sobre mi Windows Server, necesitaré más espacio en disco, por tanto, no descarto, más adelante realizar una instalación o una reinstalación de máquina virtual con más gigas de RAM, con más gigas de espacio en disco duro, quería decir. Bueno, estaba comentando acerca de 21.4, el que muchas veces podemos necesitar reutilizar hardware antiguo y para qué tirar un 21.4 de 10 años de antigüedad si todavía le podría sacar, pues igual, 5 años más de rendimiento, 5 años más de uso, porque al final son máquinas y debemos contemplarlas en el sentido de que están pensadas para que las podamos usar el máximo de tiempo posible. Bueno, pues en este caso, con Windows Server 2012 ya no podemos, por tanto, podría usar un Core 2 Duo de unos 8 años de antigüedad, pero no un 21.4. En cuanto a RAM, tendremos que usar un mínimo de 512 MB de RAM, aunque, por supuesto, nos imaginaremos que cuanto más necesitemos del servidor, es decir, si tengo un servidor en el que voy a almacenar decenas o centenares de páginas web y bases de datos y todo va a estar funcionando a la vez, probablemente 512 MB de RAM sean insuficientes para poder trabajar. En este caso, en cuanto a disco duro, una vez más, insisto, se recomienda un mínimo de 32 GB de RAM como mínimo, perdón, 32 GB de espacio en disco duro como mínimo, y se nos advierte además que, como en cualquier instalación de Windows, se va a utilizar unos archivos de paginación unos archivos de paginación que se guardarán en el disco duro como archivos temporales, donde si uso más de 16 GB de RAM probablemente necesitaré más espacio. Recuerdo, aprovecho para refrescar cuál era la diferencia entre sistemas operativos de 32 bits y sistemas operativos de 64 bits. Los sistemas operativos de 32 bits soportan hasta un máximo de 2 GB por aplicación esto quiere decir que puedo tener 4 GB, pero una aplicación, una instancia de una aplicación abierta, no podría ocupar más de 2 GB de RAM lo cual, muchas veces, con bases de datos grandes, me puede causar problemas. Los sistemas operativos de 64 bits soportan mucho más de 2 GB de RAM por aplicación, soportan también más de 64 GB de RAM por aplicación, lo cual, digamos, establece un nuevo límite mucho más amplio y lo cual asegura también que no vamos a tener límites de memoria prácticamente en nuestras aplicaciones. Sí que los tendremos, pero a día de hoy, estando en 2013, se considera que estos límites son prácticamente inalcanzables, aunque probablemente en 10 años no reiremos de esto que acabo de decir. Así que, veremos, por tanto, que necesitamos un hardware de 64 bits. Había comentado los procesadores válidos de la familia Intel, que señalan los Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core i7, en cuanto a procesadores de la familia doméstica y procesadores Intel Xeon, en cuanto a procesadores de la familia profesional. En AMD, evidentemente, podremos usar cualquier procesador AMD 64, AMD 64X2, es decir, procesadores de 64 bits de 2 núcleos de AMD y, por supuesto, los AMD Phenom y AMD Phenom 2, que son procesadores de 4 núcleos de AMD, donde todos los que acabo de mencionar son, por supuesto, procesadores de 64 bits. No podremos usar los antiguos procesadores de 32 bits de AMD, como, por ejemplo, los últimos, que todavía quedan algunos en funcionamiento, los AMD XP. Una vez más, por tanto, insisto, que debemos siempre trabajar con procesadores de 64 bits, con hardware de 64 bits, si queremos realizar una implementación de Windows Server 2012. Vemos, comprobamos, en la preparación de archivos que tenemos en pantalla, como vamos ahora mismo por el 51%, lo cual quiere decir que cualquier instalación de Windows con interfaz de usuario va a ir siempre, pues, más o menos el doble de lenta que una instalación con server core. Lo que tenemos que hacer, como vemos, es esperar a que finalice esta instalación. Una cosa que quiero decir, en cuanto a máquinas virtuales, es que en cualquier momento podemos arrancar más de una máquina virtual a la vez. Tengo esta máquina virtual arrancada con Windows Server 2012 Datacenter y lo que voy a hacer, en este caso, a continuación, en el siguiente vídeo, es arrancar dos máquinas virtuales para comprobar cómo podría trabajar sobre una máquina virtual, mientras la otra sigue ejecutándose.